El Palacio de las Pijamas y Ropas Interiores Luchita, una tienda exclusiva en lencería y ropas interiores, sólo para ti. Expresa tu cuerpo con la mejor lencería fina y su variedad de colores, modelos y diseños en las más reconocidas marcas. Boston, Adidas, Stripper, Azatex, Americano y muchos más. Ubícanos en el Mercado 12 de Abril, Interior Base Los Caminantes, frente al Hotel Chiquintirca. Reconócenos por la tienda de color fucsia.